Pero temprano, llega un momento que inmediatamente las cadenas de empresas de cines descubren la identidad del cazador. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, ¿quién es el caminante nocturno que se la banca solo ante la corrupción? No sé, pronto van a hacer otro film con un eslogan así, probablemente, ¿no? O sea, porque sabemos que acá yo eruto en el baño de mi casa y se escucha en Norteamérica, en Inglaterra, en Rusia, en España, en México, en Puerto Rico, en Chile. Es que tiene mucha sonoridad el baño de mi casa, como también mis caminatas nocturnas. Tiene sonoridad internacional, de hecho.